Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Después del parado de selecciones, vuelve la Europa League y en el vídeo de hoy os traigo la previa análisis y pronóstico de los cuartos de final de la competición europea. Antes de pasar con el vídeo, me gustaría deciros una cosa muy importante. Como veis aquí arriba en pantalla, el 84,1% de la gente que ve mis vídeos no está suscrito al canal. Así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y bueno, dicho esto, vamos allá con esta previa análisis y pronóstico de los cuartos de final de la Europa League. ¡Vamos allá! Como primer partido de estos cuartos de final de la Europa League, tenemos un Arsenal Slavia de Praga. Un Arsenal que en la Premier League va noveno, pero es cierto que esto es engañoso en comparación a la Europa League, porque la Premier League a día de hoy es la mejor liga del mundo, sin ninguna duda. Creo que tiene un nivel espectacular y lo están demostrando todos los equipos. Solo hay que ver lo caro que está la victoria, incluso para el líder de la liga, lo que le está costando incluso a veces sacar la victoria. Es cierto que el Arsenal tampoco es que esté haciendo un buen juego, pero creo que es un equipo con mucho potencial, muy vertical y que puede crearle mucho peligro. Incluso para mí es uno de los favoritos a ganar la Europa League. Es cierto que no está en su mejor momento, como he dicho, que la Premier League le está costando, pero que en Europa League está sacando resultados. Se enfrenta a un Eladio de Praga, un equipo que para mí es bastante joven. Creo que un equipo que tiene mucho potencial de cara al futuro. Lo he dicho en muchos vídeos de la Europa League. Creo que es un equipo que en los próximos años, sobre todo en Champions League, puede crear peligro. Es un equipo que lo veo en los octavos o cuartos de final algún año en Champions League, porque tiene mucho potencial, está trabajando muy bien la cantera y lo ha demostrado contra el Rangers. Le ganó bastante bien la eliminatoria. Creo que es un equipo, como digo, con bastante potencial, que lo va a demostrar en los próximos años. Incluso en esta eliminatoria contra el Arsenal va a sacar parte de ese potencial y creo que tiene bastantes posibilidades de poder eliminar al equipo a ganar de la Europa League. Como segundo partido tenemos un Granada más este United. Un partido que tengo muchas ganas de ver. Y un histórico de Granada que se enfrenta a uno de los grandes del mundo. Un histórico del fútbol, como es el United. Y creo que es un partido donde el Granada se tiene que dejar la piel, donde tienen que trabajar como nunca lo ha hecho. Y además, creo que tiene la suerte, ha tenido la pequeña suerte, que ya le necesitaba de tener un parón de selecciones antes de este partido contra el United. Creo que le viene bien. Han podido descansar, van a poder recuperar piernas. Tienen un partido ahora de liga para poder ponerse a tono y poder coger un poquito ya de ritmo. Han recuperado un jugador de la enfermería. Creo que esto le viene de lujo al Granada. Creo que es un equipo que le puede plantar cara al United. Es cierto que lo va a tener complicado. Porque se enfrenta a uno de los equipos históricos del mundo, como es el United. Un equipo que en la Premier League está compitiendo muy bien, que seguramente el año que viene lo veamos en Champions League. Un equipo que en la Europa League está arrasando con todo lo que toca. Eliminó a la Real Sociedad con bastante facilidad. Ha eliminado al Milan. Y veremos lo que hace con este Granada. Es un equipo individualmente muy bueno. Jugadores de alto nivel. Rashford, Pogba y compañía. Muy verticales, muy veloces arriba. Creo que es un equipo muy potente. Que el Granada va a tener que hacer las cosas muy bien. Va a tener que trabajar muy duro para poder plantarle cara a este United. Para mí, favorito, muy favorito al United. Pero creo que a este Granada se ha merecido que le demos la oportunidad de, por qué no, darle el chance de poder ganar al United. Como tercer partido tenemos un Ajax, Roma. Dos equipos que están en fases completamente parecidas desde mi punto de vista. Dos equipos que están en fase de construcción. Es cierto que el Ajax es un equipo un poquito más formado. Ya que la Roma es un equipo muy joven. Con jugadores muy, muy jóvenes. Que es verdad que en Europa League están haciendo un buen papel. Vienen de eliminar al Saktardones. Creo que tienen un nivel importante. Pero creo que el momento de la Roma va a ser en los próximos años. Si consigue mantener los talentos que tiene. Veremos lo que consigue hacer. Eso Gonzalo Villar, Borja Mayoral, Carles Pérez. Jugadores españoles que están en la Roma. Que están haciéndolo muy bien. Y que creo que pueden sacar cosas importantes de este equipo italiano. Veremos lo que hace contra el Ajax. Se enfrenta contra el equipo holandés. Que es verdad que ya no es el equipo que eliminó al Real Madrid de la Champions. Ni demás. Ha perdido jugadores de talla muy importante. Pero que en la Eredivisie va primero. Va sacando buenos resultados. Creo que la Europa League también está consiguiendo buenos resultados. Viene de eliminar al Young Boys. Y creo que es favorito para llevar esta eliminatoria. Desde mi punto de vista. Este Ajax tiene un pequeño porcentaje mayor de llevarse la eliminatoria. Pero se enfrenta contra un Ajax con muchas ganas. Con un potencial tremendo. Y con jugadores que están en un momento de forma espectacular. Y como cuarto y último partido de estos cuartos de final de la Europa League. Tenemos un Dinamo de Zagreb Villarreal. Un Dinamo de Zagreb que viene a hacer una remontada histórica contra el Tottenham. Creo que ha sabido. Supo sobreponerse a esa eliminatoria. Ese resultado que tenía a favor el Tottenham. Lo supo remontar con bastante solvencia además. Y creo que con un jugador de mucha calidad como tiene este Dinamo de Zagreb. Aparte en su Liga va primero. Y se enfrenta a un Villarreal que en la Liga de Santander no está en su mejor momento. Es cierto. Le está costando mucho sacar los resultados que le gustaría obtener. Pero bueno. No está consiguiendo los puestos de Europa que le gustaría. Pero que en la Europa League está dando un muy buen rendimiento. Viene de eliminar al Dinamo de Kiev. Equipo que cayó del grupo de Barça y Juventus de la Champions League. Y bueno. Tiene para mí más posibilidades de llevarse la eliminatoria que el Dinamo de Zagreb. Con lo cual para mí es favorito el Villarreal. Es cierto que va a ser un partido muy muy igualado. Muy complicado para los dos equipos. Y el Villarreal. Va a tener que sudar sangre para poder llevarse la eliminatoria. Pero creo que si hace el trabajo bien conforme lo está haciendo. Y tiene un poquito más de claridad de cara a gol. Va a poder llevarse la eliminatoria. Y bueno. Mucha suerte a todos los equipos. Espero que os haya gustado esta previa análisis y pronóstico de estos cuartos de final del Europa League. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Activar la campanita para no perder ninguno de mis vídeos. Darle like. Compartirlo con otros amigos. Para que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.